15. El uso del escepticismo por Descartes. Descartes no era un escéptico. Uno tiene que adoptar una perspectiva distante e inexacta de sus escritos para suponer que lo era. Una de sus quejas principales en contra de Bourdín, quien produjo las siete objeciones, fue que Bourdín parecía solamente haber estudiado los pasajes de las meditaciones en los que Descartes planteaba la duda, y no aquellos en los que respondía a ella o la conjuraba, como se quejó en su carta al padre Dinette, 7. 574. ¿Quién ha sido jamás tan atrevido y desvergonzado al calumniar, que culpará Hipócrates o Galeno por haber expuesto las causas a partir de las cuales surgen las enfermedades, y concluir de aquello que ellos nunca han enseñado nada más que el método de enfermarse? La razón de leer a Hipócrates o a Galeno era, presumiblemente, aprender cómo recuperarse de la enfermedad, y hay una bien conocida asimetría con esto en la práctica de la filosofía, la cual se halla en el hecho de que la enfermedad es en ese caso autoinfligida y de la misma naturaleza general que la cura. Esta asimetría dejó una marcada impronta en la concepción de la filosofía ofrecida por el positivismo terapéutico y perspectivas similares, que diagnostican como enfermedad no meramente deformaciones tales como el escepticismo filosófico, sino la disposición a la filosofía misma. Tal programa necesita, y característicamente carece, de una teoría de los orígenes y la naturaleza de la neurosis filosófica. Ese mismo problema no se aplica al pirronismo, donde el escepticismo es la cura, una cura, antes que nada, para una incertidumbre que fluye del deseo insatisfecho de conocimiento. Ni se aplica a Descartes, cuya ambición es precisamente reemplazar la incertidumbre con el conocimiento. Para él, el escepticismo eran dos cosas. Era la dramatización extrema de la incertidumbre, una incertidumbre que, en buena medida independiente de cualquier disciplina o ejercicio filosófico, ya existía, y que Descartes sentía que tenía que confrontar. Era, segundo, parte de su método de superarla. Incertidumbre y alcanzar el conocimiento En sus obras maduras se presenta a sí mismo, desde el principio de su investigación, adoptando el escepticismo como método. En la cuarta parte del discurso del método, B, 31 a 32, escribe. Largo tiempo hacía que había advertido que en lo que se refiere a las costumbres es a veces necesario seguir. 274. Opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables, según se ha dicho anteriormente. Pero, en cuanto ahora deseaba yo tan solo entregarme a la investigación de la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, para ver si, después de hecho esto, no me quedaba en mis creencias algo que fuera enteramente indudable. Una introducción similar al método de la duda ocurre en la primera meditación, 7, 18. La razón me persuade que hay que abstenerse de asentir tanto a las opiniones que no son completamente ciertas e indudables como a las que me parecen completamente falsas. Pero no por ello deben ser examinadas una por una, porque eso sería un trabajo infinito, y, puesto que al socavar los cimientos cae por su propio peso cualquier cosa edificada sobre ellos, iré directamente sobre los principios en que se apoyaba todo lo que antes creía. Que este es el punto de partida de Descartes implica desde el principio un cierto control del escepticismo. No es que meramente encuentre el escepticismo como una fuerza externa y sobreviva a ella, como el héroe caballeresco de algún romance, y ni siquiera se presenta a sí mismo como haciendo eso. Su tono difiere en esto del de una obra tal como Los problemas del conocimiento de ayer, la cual es una crónica de una serie de éxitos del conocedor en contra de varias aplicaciones del escepticismo. Tal obra hace parecer como si los apoyos y la naturaleza del escepticismo pudieran ser primeramente reconfrontados, muy independientemente de la visión del conocimiento que ayudará a superarlos, y puesto que de hecho las soluciones meramente adoptan estándares de conocimiento que le dan la vuelta al problema, es más, virtualmente constituyen una aserción de práctica acostumbrada, la batalla parece, o bien perdida, o... En todo tiempo una farsa, y las supuestas soluciones, artificiales. El cartesiano, sin. Embargo, se parece al pirroniano al desplegar un escepticismo que ha conformado inteligiblemente para sus propios propósitos, en el primer caso, satisfacer el deseo de conocimiento, en el otro, proscribirlo. Descartes pensaba que el escepticismo que desplegaba, aunque lo usó cuidadosamente para sus propios propósitos metódicos, era al menos tan extremo como el exhibido por aquellos que se llamaban a sí mismos escépticos. Él se ufanaba de ser el primero de todos en derribar las dudas de los escépticos, séptima respuesta, 7, 550. En estas palabras, como en otras partes, él interpreta la duda que construye y supera como perteneciente a una tradición. Exactamente qué tanto conocía de esa tradición, y a través de qué escritores, permanece incierto hasta determinado punto. Vi hace mucho tiempo varios libros escritos por los académicos y los escépticos, escribió, segunda respuesta, 7, 130, y dice en la séptima respuesta que la secta de los escépticos aún. Florece, 7, 548 a 549. Parece haber estado familiarizado con las obras de Manteín y Charan, entre otros escritores escépticos. Uno en tanto que presenta la duda acerca de esa tradición y en contra de sus representantes contemporáneos, su duda puede ser vista como precautoria. Está diseñada para descabezar cualquier recurrencia subsecuente del escepticismo, y su aserción de que ha llevado la duda a su extremo, tan lejos como cualquier duda pudiera ser tomada, es central a su aserción de que lo que recupera de él. 275. Proceso es un fundamento del conocimiento. Así, sus dos aserciones, que él lleva al escepticismo tradicional a un extremo y que la refuta, están conectadas. Si los escépticos antiguos hubieran persistido lo suficiente en su duda, lo hubieran trascendido, como él lo dice, carta de 1638, 2, 38, K53, aunque los pirronianos no alcanzaron una conclusión. Cierta a partir de sus dudas, esto no es decir que nadie podría hacerlo. 2. El hecho de que la duda sea usada como herramienta y como parte de un método, el método al que se refiere el título de la obra que es llamada, en traducción correcta, el discurso sobre el método, 3, afecta radicalmente el carácter de la duda. Condiciona la estructura de los argumentos escépticos mismos y prescribe una actitud particular hacia ellos. El método es exhibido en el decurso de un proyecto intelectual, que tiene la característica de que si la duda puede ser posiblemente aplicada a una clase de creencias, entonces esa clase de creencias debiera, al menos temporalmente, ser dejada de lado. Una pregunta planteada por ese proyecto es para qué sirve, una respuesta a esa pregunta es la que ya ha sido implicada al decir que la duda es precautoria, a saber, que si el proyecto puede generar conocimiento o permitir que el conocimiento sea generado, entonces sabemos están equivocados los escépticos, quienes afirman que tal proyecto no puede generar nada más que duda. Pero también hay una meta distinta, en relación con la cual se puede ver que la investigación no está meramente llamada a proscribir la duda y establecer la posibilidad del conocimiento, sino que está preocupada con el contenido. De ese conocimiento, y ayuda a generar el tipo más fundamental de conocimiento, el conocimiento absoluto. Regresaré a ese amplio objetivo posteriormente. En las meditaciones Descartes procede, y lo hace, está claro, de manera autoconsciente, a través de tres niveles de duda. El primero está asociado con las ilusiones comunes de los sentidos. Descartes usa estos ejemplos solamente para debilitar las convicciones cotidianas de un modo preliminar, y no afirma que la reflexión en estos casos tenga cualquier tendencia a arrojar dudas sobre cada caso en el cual uno piensa que uno está percibiendo un objeto material. Hace la transición a la idea de que en cada ocasión de supuesta percepción uno puede propiamente pensar, podría estar equivocado ahora, muy claramente en el discurso parte 4, en la primera meditación y también en la racierciei de la verité, X, 510 y SS, al mover de los errores ocasionales de los sentidos al fenómeno del soñar. La diferencia entre los dos casos, para Descartes, consiste en el hecho de que los errores que dependen de cosas tales como la mala iluminación, la distancia, la enfermedad, y así consecutivamente, resisten la generalización en el sentido de que dependen de condiciones especiales que conducen a error, y la reflexión sobre aquellas condiciones puede hacer surgir sospecha incluso en ese tiempo. Pero los sueños se apoderan de uno completamente, y la reflexión no puede obtener un asidero dentro de la situación para revelar esa situación como especial, las creencias que uno pudiera hacer. Incidir sobre estas son ellas mismas afectadas por el sueño. 4. En este caso, la corrección es inequívocamente retrospectiva. Pero, si lo es, ¿cómo puede uno resistir el pensamiento de que uno podría, ahora, estar soñando? 5. 276. La propia respuesta final de Descartes a esa pregunta no es totalmente satisfactoria. La respuesta se refiere a la coherencia de nuestra experiencia en la vigilia bajo las leyes naturales, que nos ayuda a formar una imagen racional general del mundo en la que el sueño es, ubicado, respecto a la vigilia. Necesitamos esa imagen, de hecho, incluso para entender su introducción del sueño en primer lugar, en tanto que contrapuesto, por ejemplo, a la locura, que notablemente descarta de la discusión del escepticismo en la primera meditación, pero no nos da la manera de enfocar ese entendimiento del soñar al responder la pregunta escéptica cuando es planteada en una ocasión particular. Esto es en parte debido a que su concepción del soñar es inadecuada. Sin embargo, su muy pasajera referencia a este problema al final de su investigación tiene perfecto sentido en términos de lo que, para entonces, él piensa que ha logrado. Una vez que hemos adquirido la imagen bien fundamentada del mundo, no tenemos que regresar y responder a todas las preguntas escépticas, porque no tenemos que seguir planteándolas. Habiendo finalmente pasado a través de la duda general y salido de ella, se nos provee no solamente de respuestas a dudas generales y filosóficas, si es que alguien todavía las plantea, sino también de métodos para responder a dudas particulares cuando, en un modo no filosófico, se presentan. Además de eso, se nos habrán dado los fundamentos de una confianza de que no necesitamos plantear tales dudas, ni tratar de responderlas, cuando no se presentan en la vida práctica o en el curso de alguna investigación científica más limitada. La confianza pre-reflexiva en la experiencia diurna como experiencia diurna está, de hecho, bien fundada, y el mejor testigo de ese hecho, la mayor parte del tiempo, será esa misma confianza. La distinción entre los errores cotidianos de los sentidos, por un lado, y el soñar, por. El otro O, la usa Descartes para trazar la distinción entre el innegable hecho de que algunas veces somos engañados, y la posibilidad más fuerte de que en cualquier ocasión dada de percepción sensorial aparente pudiéramos ser engañados, va más allá, sin embargo, a una consideración más radical, que reconoce que es más radical, de que no solamente en una ocasión dada podía uno ser engañado, sino que es posible que uno pueda ser engañado en toda ocasión y que el mundo externo no exista en absoluto. En las meditaciones alcanza este nivel final de duda invocando la ficción del genio maligno, un demonio malicioso, tan sumamente astuto como poderoso, que ha puesto toda su industria en engañarme, primera meditación, 7, 22. 5 Este recurso provee un experimento de pensamiento que puede ser aplicado generalmente si hubiera una instancia con capacidad de acción que fuera indefinidamente poderosa y actuara con propósito y sistemáticamente para frustrar la investigación y el deseo de la verdad, sería. ¿Este tipo de creencia o experiencia invalidada? Es obvio cuán lejos va tal concepción más. Allá del viejo material acerca de las ilusiones de los sentidos, y, correspondientemente, cuán claramente alejada está de la idea de que si el escepticismo es una actitud racional, entonces lo es porque está apoyado por los hechos del engaño sensorial o del sueño. La duda plenamente, hiperbólica, como la llama Descartes, que es introducida con el demonio, no solamente permite, por primera vez, la idea de que toda supuesta percepción sensorial puede ser ilusoria. También aniquila el pasado, y adiós. ¿Más aún? 277. Arroja alguna sombra sobre la confiabilidad de los procesos puramente intelectuales. La medida y profundidad exactas de esa sombra han sido discutidas extensamente, pero la respuesta a la pregunta, como habremos de ver posteriormente, está destinada a ser en cierto modo indeterminada. Hacia el final de la primera meditación, Descartes dice, 7, 21, me veo obligado a reconocer que todo cuanto creía antes verdadero puede en cierto modo ponerse en duda ahora, y ello no por irreflexión o ligereza, sino a causa de sólidas y bien consideradas razones, non per inconsiderantiambe levitatem, se procter validas y meditatas racians. Así, la duda, incluso la duda hiperbólica, es en algún sentido seria y está bien fundada. No obstante, Descartes también dice, y con gran y repetido énfasis, que la duda no ha de ser trasladada a la vida cotidiana, y, desde luego, que la existencia del mundo externo es algo que, nadie en su sano juicio jamás pondría en duda seriamente. Sinopsis de las Meditaciones, 7, 16, CF Quinta Respuesta, 7, 350, Principios y 1 a 3. Carta de Agosto de 1641, 3, 398, K110. Ese juicio, más aún, no es simplemente retrospectivo, algo que ha de ser recobrado cuando uno haya salido por el otro lado, en vez de ello, es una observación acerca de la naturaleza del proyecto. ¿Cuáles son entonces, o podrían ser, las, sólidas y bien consideradas razones? Esta frase obtiene su contenido de aquello con lo que es contrastado, siendo su fuerza que la duda no es un asunto de, irreflexión o ligereza. Las razones son sistemáticas, siendo alcanzadas como parte del proyecto intelectual sostenido de Descartes, son validae porque meditatae, sólidas precisamente porque han sido bien consideradas. No es que, por estándares prácticos, la duda sea tan razonable como su opuesto. Es extremadamente importante en esta conexión que se haga tan poco uso del material empírico exhibido por Manteín o Chaharan o, desde luego, por Sexto. Razones para dudar, que se basaran. En contenido empírico no serían serias, más allá de una etapa temprana, en el contexto de Descartes. En el contexto empírico, sus dudas no son serias, son serias en el contexto del problema, y en ese contexto las razones que operan no son aquellas con el máximo contenido empírico, sino las fundadas en la concepción plenamente abstracta del demonio. Las otras consideraciones son útiles en el negocio de acostumbrarse a pensar acerca de las cosas corpóreas, en particular, de cierto modo, y esa es la razón por la que Descartes dedicó una meditación entera a aquellas dudas, y, como él lo dijera, recalentó con alguna falta de gusto la vieja col de los académicos y los escépticos. Segunda respuesta, 7, 130. La distancia de Descartes respecto de los materiales empíricos del escepticismo significa también que la aserción, o arma, pirroniana de la isosteneia, aunque tiene una aplicación al escepticismo cartesiano, la tiene sólo de una manera indirecta y refinada. El argumento igualmente plausible al efecto opuesto adopta la forma, en el procedimiento, de Descartes, de una consideración que elimina todo efecto tanto del argumento original como de sus contrarios normales. Así, no hay lugar para los estados mentales que los pirronianos pensaron que serían la reacción apropiada a la carencia de conocimiento real. Esos estados mentales, para los pirronianos, aunque no eran la conclusión de la reflexión filosófica, se hallaban en la conclusión de la misma, pero la duda hiperbólica no podría. 278. Posiblemente, para Descartes, haber constituido la conclusión de nada. Si la investigación cartesiana hubiera sufrido una decepción, no hubiera tenido caso permanecer en un estado de duda hiperbólica. En vez de ello, sería una cuestión de abandonar la ciencia y de retornar a una perspectiva operacionalista y a estándares cotidianos de creencia razonable. Esto es, desde luego, un punto acerca de la investigación cartesiana, considerada en contraposición a la pirroniana. Lo que Descartes mismo habría hecho si hubiera sido así decepcionado es una pregunta vacía, estamos ocupados con el Descartes dado por sus escritos, y lo que se nos da no deja lugar a tal decepción. Es importante ver que, para Descartes, recaer en los estándares empíricos cotidianos de la creencia sería abandonar la ciencia. A diferencia de Mersenne, Gassendi y otros que trataron de dar un estilo de respuesta operacionalista al escepticismo, él compartió. Con los antiguos, la idea de que la coherencia de las apariencias en sí misma no proveía fundamentos para una ciencia real, y aunque en el nivel práctico algunas apuestas acerca de las apariencias sin lugar a dudas eran mejores que otras, él pensaba que los argumentos que tenían pretensiones de ser científicos pero que operaban meramente en el nivel de las apariencias realmente estaban sujetos a la y sosteneía, y no era mejor ni peor el uno que el otro. Esta actitud evidentemente emergió en el mismo comienzo de su carrera, en el incidente cuando habló en contra de un discurso de Chandox, para la aprobación del cardenal Beruye. Seis en su obra madura esta actitud se nota en la creencia de que las hipótesis rivales, hasta que son propiamente criticadas, pueden todas compartir algunas concepciones erróneas profundas e igualmente viciadas, concepciones erróneas, sobre todo, acerca de las apariencias mismas y los respectos en los que pueden ellas conducir o no sistemáticamente al error. La duda es un instrumento para descubrir tales concepciones erróneas, y es una reflexión animada por la duda la que conduce a Descartes a aislar, primero en la segunda meditación, una concepción no sensorial de la materia como extensión, que no solamente se convierte en el concepto central de su física, sino que también le permite revisar radicalmente las ideas cotidianas acerca de la relación entre la percepción sensorial y el conocimiento. La empresa de Descartes de aplicar sucesivamente tres niveles de duda roja, correspondientemente, tres niveles en los que nuestro pensamiento pudiera ser afectado por el error, el meramente local, sistemáticamente, como en nuestra concepción de la naturaleza, y universalmente, el resultado imaginario del demonio malicioso. El último, que socava enteramente a los otros dos, finalmente se muestra carente de base al recurrir a la existencia y benevolencia de Dios. El segundo resulta ser real, pero corregible por los progresos de las ciencias. El primer tipo de error es ineliminable en el límite, pero puede ser contenido y permitido, particularmente dando por sentado el entendimiento sistemático obtenido en el segundo nivel. El hecho de que sea necesaria una corrección teórica del error prereflexivo sistemático en el segundo nivel significa, como subraya. Correctamente Margaret Wilson, 7 que la duda es, en un sentido, correcta, somos engañados sistemáticamente por nuestros sentidos. También ilustra la necesidad que, 279, tienen las ciencias de dar, fundamentos. Eso no significa que han de ser provistas con axiomas, a partir de los cuales se pueda deducir toda verdad científica. Significa que tienen que ser purgadas de presuposiciones falsas, y puestas sobre una base metódica sólida. La sinopsis de las meditaciones declara muy claramente que podemos dudar de todas las cosas, particularmente de las cosas materiales, en tanto que no tengamos más fundamentos de las ciencias que los que teníamos antes. También dice, 7, 12, que el proceso de duda nos libera de todo tipo de prejuicios, separa la mente de los sentidos, y finalmente nos pone en una situación en la que ya no tenemos ninguna duda acerca de lo que descubrimos como verdadero. Los tres son importantes para el método de la duda, y los primeros dos, como hemos visto, están conectados. El tercero, la búsqueda de Descartes de, algo firme y duradero, primera meditación, 7, 17, plantea cuestiones adicionales. Descartes insiste en que ninguna cognitio de la que se pueda dudar, debiera. Parece, ser llamada cientia, segunda respuesta, 7, 141, CF quinta meditación, 7, 70, y esto está conectado por el con el tener una especie de razón tan fuerte que no pueda ser derribada por ninguna razón más fuerte. Al considerar el acento de Descartes sobre esto, es importante mantener en mente la medida y el carácter caótico de los desacuerdos que tuvieron lugar a principios del siglo 17, tanto en asuntos religiosos como en el entendimiento de la naturaleza. Había poco acuerdo efectivo a un nivel teórico y, de modo correspondiente, poco entendimiento de donde podría explicablemente surgir el desacuerdo. No existía, en ningún sentido específicamente moderno, una concepción probabilista y corregibilista de la empresa científica. La creencia de Descartes de que no hay nada entre la certeza acordada y un desacuerdo caótico en el que todo vale no es simple o siquiera principalmente el producto de la reflexión sobre el concepto de conocimiento. Es, en vez de ello, un efecto producido conjuntamente por la situación histórica del entendimiento científico de su tiempo y una muy natural interpretación de lo que debiera ser el conocimiento científico. Esa interpretación toma al conocimiento científico como un sistema que representa al mundo como es independientemente de cualquier investigador, usando términos que exhiben en la mayor medida posible esa independencia. Este objetivo del conocimiento absoluto, como pudiera ser llamado, no es peculiar de Descartes. Desde luego, puede ser visto como implícito en una concepción natural del conocimiento y el hecho de que este ideal sea, en particular, un ideal del conocimiento científico implica la idea de que el conocimiento científico realiza peculiarmente, o busca realizar, las ambiciones del conocimiento tout court. Lo que es más peculiar de Descartes es la conexión que hace entre el objetivo del conocimiento absoluto y un ideal de certeza, y esa conexión es el producto de su situación histórica, la que animó a él y a otros a pensar que si una pretensión de conocimiento, al menos, de los más básicos y generales tipos de conocimiento, no era segura, entonces debía ser relativa, el producto, en un grado indeterminado, de las circunstancias peculiares de uno. Esas dos ideas podrían quizá ser separadas solamente cuando la existencia de las instituciones científicas diera sustancia práctica a la idea de que las pretensiones de tener incluso los tipos más fundamentales de 280. Conocimiento científico necesitan ser sometidas a prueba y pueden ser corregidas. Podría entonces ser visto que una pretensión respetable de conocimiento científico no necesita ser segura, es más, de acuerdo con algunos, su respetabilidad depende de que no lo sea. Al mismo tiempo, los métodos de someter a prueba tales pretensiones y las teorías para su corrección reflejan por su parte la idea de conocimiento absoluto y el entendimiento del desacuerdo, en particular una compenetración de las razones que hacen que el desacuerdo en ciertos casos sea enteramente natural, evita los desacuerdos que generan. El escepticismo. 8. Para Descartes, sin embargo, la ciencia, el conocimiento real, tendría que ser inmune tanto al desacuerdo como al ser sometida a duda. Hay dos pasos que Descartes tuvo que dar para reemplazar el desacuerdo, y el escepticismo asociado con el desacuerdo, con la ciencia. El primero fue encontrar una clase de verdades que, cuando eran cuidadosamente consideradas, exigían asentimiento de cualquiera que así las considerase. El segundo paso fue proveer un modo de salvaguardar aquellas verdades de los ataques escépticos en ocasiones en que no estaban siendo cuidadosamente consideradas, esto es, permitir que el proyecto de adquirir conocimiento proceda de una manera establecida y acumulativa, y no constantemente desequilibrada por la recurrencia de la duda escéptica. Por lo que concierne a las verdades básicas, él creía que podía identificar estas, y, más aún, que los escépticos, si no estaban meramente pretendiendo, nunca hubieran podido haber perseguido estas cosas claramente, o ya no serían escépticos, séptima. Respuesta, 7, 477, como le escribiera un corresponsal en agosto de 1641, 3, 434k 119, ciertamente nunca he negado que los escépticos mismos, en tanto que claramente perciben alguna verdad, espontáneamente asienten a ella, ni persisten en esa herejía, de dudar de todo, excepto solamente en nombre, y posiblemente en intención y resolución. A pesar de algunas suaves ambigüedades acerca del papel de la voluntad, Descartes fundamentalmente considera estas proposiciones como irresistibles. Esto queda claro en la quinta meditación, 7, 65, 69, y frecuentemente en otras partes, por ejemplo, en la segunda respuesta, 7, 145 a 146, y en los principios y 43, y él debe considerarlas así, si es que el método de la duda no ha de dejarlo con el asentimiento suspendido para siempre. En conexión con esta noción de irresistibilidad, es importante lo que se quiere decir con la idea de que una proposición es, cuidadosamente considerada, es natural. Decir que una proposición es irresistible si no puede aparecer ante la mente sin que, en la frase de Descartes, sea clara y distintamente percibida, y así, en estos casos, creída, como lo dice Descartes en la segunda respuesta, 7, 145 a 146, de las cosas acerca de las que podemos tener perfecta certeza, no podemos pensar en ellas sin creer que son verdaderas, y allí sostiene que no podemos dudar de ellas sin pensar en ellas. De aquellas premisas se sigue, como él muy correctamente lo señala, que no podemos dudar de ellas. No obstante, parece que hay algo que cuenta como dudar incluso de aquellas proposiciones, así que debe ser posible para tal proposición estar lo suficientemente ante la mente y para que uno pueda abrigar una duda acerca de ella, pero no estar tan. 281. Claramente a la vista para que la creencia de uno en ella sea activada. Este no es un problema muy profundo o difícil. Todo lo que se requiere es alguna manera de referirse a, o de indicar, una proposición o idea de este tipo sin traerla claramente a la mente. Una manera estándar de hacer eso se encontraría en desplegar una palabra o enunciado que exprese esa idea o proposición, sin, no obstante, concentrarse estrechamente en lo que esa palabra o enunciado expresa. Uno puede, dando esto por sentado, abrigar una duda acerca de una proposición irresistible, pero solamente al no pensar acerca de ella con claridad, CF séptima respuesta, 7, 460, 546, Aclercelier, 9 y, 204 a 205. Sea pensando que un problema más serio, sin embargo, surge en este punto. No hay gran dificultad para admitir que uno puede referirse a una idea sin percibirla clara y distintamente, pero Descartes también, séptima respuesta, 7, 511, afirma que muchas. Personas piensan que han percibido clara y distintamente una idea cuando no lo han hecho. Esta es una consideración más alarmante, porque sugiere que la noción de irresistibilidad puede en última instancia ser vacua, puede resultar que estas ideas o proposiciones sean irresistibles solamente porque uno no da por cierto haberlas percibido clara y distintamente a menos que uno asienta a ellas. Sin embargo, lo que Descartes dice realmente no tiene que debilitar su posición. Su interés básicamente tiene que ver con una práctica de la concentración intelectual clara, y las personas que tienen mente son aquellas que, si bien pueden sostener claramente que ven ciertas verdades, muestran por su práctica entera del argumento que no separan un ítem de otro ni se concentran asiduamente en ninguna pregunta o consideración. Cuando se ve el asunto de este modo, la decisión de si un objetor ha considerado clara y distintamente una proposición dada no vuelve, con vacuidad, simplemente al asunto de sí. Está de acuerdo con esa proposición. La primera pregunta es si una persona dada es. Alguien que en general, mediante una consideración intelectual cuidadosa, puede aislar una idea o proposición y concentrarse en ella. Tal capacidad, cree Descartes, es innata en todo ser humano no defectuoso, aunque necesita ser un fruto obtenido por la práctica, práctica que no necesita involucrar una educación académica estándar, y muy bien pudiera ser impedida por ella. Dos personas tales, cree Descartes, casi siempre estarán de acuerdo acerca de la verdad de una proposición simple si, por los criterios ordinarios de concentración, se concentran en ella. Sí, excepcionalmente, no están de acuerdo, entonces una de ellas, después de ulterior concentración, llegará a finalmente estar de acuerdo con la otra. Descartes pensaba que el desacuerdo constante y, por ende, el escepticismo no tenían lugar porque las personas abordaban asuntos grandes y contenciosos de una manera confusa, sin sujetarlos a análisis, y debido a que no habían adquirido práctica para analizarlos en elementos intelectualmente simples. Casi todo el mundo exhibe la habilidad de hacer eso. En algunas conexiones familiares, pero la educación convencional y los estilos de aprendizaje de hecho lo desaniman a uno para aplicarla de modo correcto a los asuntos fundamentales de la investigación científica y metafísica. Así, Descartes supuso que las condiciones sobre la concentración propia producirían una percepción clara y distinta, y una percepción clara y distinta produciría, desde luego, 282. Acuerdo. Más aún, ese acuerdo sería un acuerdo con la verdad. Descartes dice en la tercera meditación, 7, 35, me parece que puedo establecer como regla general que todo lo que percibo muy clara y distintamente es verdadero. Sin embargo, puede en ciertas circunstancias considerarse que la sombra indeterminada del genio maligno amenaza esta seguridad, y Descartes piensa que finalmente la ha establecido sólo demostrando la existencia de Dios, cuyo propósito benevolente como creador de seres intelectuales le garantiza que éstos no pueden estar equivocados en lo que clara y distintamente perciben. Puesto que, sin embargo, la existencia de Dios es probada sólo al recurrir a percepciones claras y distintas, esta aseveración ha traído famosamente la acusación de circularidad, primero en la segunda y la cuarta series de objeciones, 7, 125, 214. Se ha preguntado en ocasiones si Descartes considera la percepción clara y distinta como el criterio de verdad. La respuesta a esto depende de lo que significa la aseveración de que sí está el criterio. Si esa aseveración significa que la idea de que una proposición sea verdadera es la misma que la idea de que alguien la perciba clara y distintamente, entonces la respuesta a Descartes es ciertamente no. Si significa que uno puede en una ocasión dada decidir que una proposición es verdadera sobre la base de notar que uno está entonces percibiéndola clara y distintamente, entonces la respuesta es nuevamente no, puesto que estamos aquí tratando con proposiciones que son irresistibles, y con ellas no hay un hiato entre la percepción clara y distinta, y decidir que la proposición es verdadera, si uno está de veras percibiendo clara y distintamente tal proposición, por ese mismo hecho uno. ¿Cree que es verdadera? Si la aseveración significa, otra vez, que es cierta como una proposición general que cualquier cosa que sea clara y distintamente percibida es verdadera, entonces, desde luego, Descartes acepta esa aseveración, pero sí significa, finalmente, que ninguna justificación podría darse. Apropiadamente para esa proposición general, entonces Descartes, una vez más, rechaza tal aseveración, puesto que da precisamente tal justificación en la existencia y benevolencia de Dios. Hay obviamente aquí algunos paralelos con las discusiones antiguas de Catalpsis, así como hay algunos paralelos respecto a la noción de irresistibilidad, habiendo encontrado los estoicos alguna dificultad, al parecer, de decir bajo qué condiciones las proposiciones. Nos arrastrarían por los cabellos al asentimiento. Nueve. Pero la diferencia fundamental es, desde luego, que las presentaciones catalépticas de los estoicos eran paradigmáticamente algunos tipos particulares de percepción sensorial. Ningún ítem sensorial, al menos cuando se le considera como percepción del mundo más que como un dato puramente psicológico, puede para Descartes conllevar esta especie de certeza cataléptica. Para él, la impresión cataléptica es intelectual. Sin embargo, eso no excluye que provea información de la realidad fuera de la mente, pues, sea cual fuere la perspectiva que uno adopte sobre la molesta pregunta del estatus que Descartes da a las verdades eternas, que no hacen ninguna afirmación de existencia. La existencia de Dios es pensada por Descartes como algo que podemos llegar a conocer a través de tales impresiones, y esa es una característica vital de su sistema. 283. Los estoicos han sido acusados 10 de no distinguir entre asuntos de verdad y asuntos de conocimiento. Ha habido, similarmente, tensiones en la crítica de Descartes y en la forma de exhibirlo once como alguien que igualmente hace correr estos asuntos juntos. ¿Esta representación de él puede ser una reacción contra la acusación de circularidad? Se piensa, a grandes rasgos, que puede ser protegido de la acusación de obtener algo a cambio de nada solo si resulta que todo lo que obtiene es la coherencia del conocimiento. El modo más claro y simple de representar la posición de Descartes, sin embargo, me parece que lo libera de esta acusación. ¿Es esencial al sistema de Descartes que él supuso que podía argumentar a partir del pensamiento hacia la realidad independiente, en particular hacia la existencia de Dios? En la prueba ontológica en la quinta meditación, ¿argumenta en favor de la existencia de Dios a partir del contenido de su idea de Dios? Mientras que la demostración causal en la tercera meditación procede a la misma. Conclusión a partir de la existencia fáctica de esa idea como un ítem en su pensamiento, el tipo de hecho garantizado en el cojito. Estos argumentos no son válidos, y no hay una razón histórica para pensar que lograran ni siquiera en el siglo XVII la certeza cataléptica que esperaba Descartes. Pero el error en la respuesta de Descartes al escepticismo yace en las fallas de estos argumentos y no en su procedimiento general. Tomando en cuenta esos argumentos, no hay razón para acusarlo de confundir el conocimiento y la verdad ni de argumentar en círculo. La naturaleza exacta de la respuesta que Descartes da a la acusación de circularidad ha sido muy discutida. 12 Descartes ciertamente sostenía que, a menos que uno supiera de la existencia de Dios, uno no podría tener una certeza perfecta o siente acerca de nada, él también sostenía que, en algún sentido, este punto se aplicaba solamente respecto a las conclusiones que recurren en la memoria cuando ya no estamos poniendo atención a los argumentos en los que están basadas. Una de las declaraciones más fuertes, y quizá más útiles, Descartes de suposición ocurre en la segunda respuesta, 7, 141. Que un ateo pueda conocer claramente que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos rectos, no lo niego, meramente digo que este conocimiento suyo, cognitio, no es verdadera ciencia, cientia, porque ningún conocimiento que puede ser puesto en duda debiera, parece, ser llamado ciencia. Dado que se ha supuesto que es un ateo, no puede estar cierto de que no está siendo engañado incluso en aquellas cosas que le parecen más evidentes, como ha sido mostrado suficientemente, y aunque esta duda puede nunca ocurrírsele, no obstante puede ocurrírsele, si examina la pregunta, o le puede ser sugerida por otra persona, y nunca se encontrará libre de ella, a menos que primero reconozca a Dios. Mi propia interpretación de la posición de Descartes, en breve resumen, es como sigue. Su meta es construir un cuerpo de conocimiento sistemático, cientia, que sería inmune a la duda. Empieza con lo que toma como un hecho, que hay algunas proposiciones que, cuando se consideran claramente, son irresistibles, y lo son así para el mismo escéptico. Entre éstas se hallan las demostraciones de la existencia y benevolencia de Dios. En tanto que un investigador está claramente considerando, o, en una frase cartesiana, intuyendo, una proposición irresistible, no puede dudar de ella y no se haya abierto a abrigar dudas escépticas, igualmente, el escéptico debe, en tal momento, dejar. 284. De lado sus dudas. Pero nadie que vaya a desarrollar un cuerpo de conocimiento sistemático puede pasar todo su tiempo intuyendo una proposición, ni siquiera la de la existencia de Dios, y cuando no está considerando tal proposición, algún escéptico podría hacer que dudara de ella. Podría dudar de alguna proposición particular, porque no está considerándola propiamente, o podría abrigar cierta duda muy general o hiperbólica, y, desde luego, preguntarse, en abstracto, si cualquier cosa que percibió clara y distintamente era verdadera. Aquí, de acuerdo con Descartes, hay una diferencia dependiendo de si el investigador cree en Dios, el creyente tiene una respuesta general a la duda general, mientras que el ateo no. El ateo solamente puede citar esas proposiciones claras y distintas, y hacer que el escéptico asienta, temporalmente, a esas proposiciones. El creyente, sin embargo, tiene una respuesta general y sistemática a una duda general y sistemática, una respuesta que descansa en la existencia y benevolencia de Dios. Desde luego, el escéptico puede dudar de eso, pero no puede dudarlo mientras intuye las demostraciones de eso. Así, el creyente siempre puede recordarle al escéptico, a menos que el escéptico sea deliberadamente obstinado, que considere la existencia y benevolencia de Dios, y, si el escéptico se concentra en aquellas demostraciones, creerá no solamente aquellas proposiciones sino también algo que se sigue de ellas, a saber, que las percepciones claras y distintas son confiables, y, por ende, que el escepticismo está injustificado. Si el escéptico, dejando de intuir las demostraciones, se revierte entonces a objetarlas meramente porque ya no las está intuyendo, podemos señalar que el uso de proposiciones que no está uno en ese instante intuyendo es una condición estructural mínima para avanzar en absoluto en la adquisición de conocimiento sistemático, y que así como no sería razonable pasar todo el tiempo rumiando una intuición, así sería absurdo pasar todo el tiempo rumiando las demostraciones de la respuesta general al escepticismo, una respuesta que, no obstante, poseemos. La interpretación de la respuesta a Descartes involucra tres características distintivas de su posición, al lado de su crucial aceptación de las demostraciones de Dios. Una es su distinción entre la situación en la que uno está realmente intuyendo una proposición irresistible y aquella en la que uno está meramente recordando que uno lo ha hecho así, esto tiene la consecuencia, desde luego, de que uno puede abrigar una duda en esta situación que es imposible en aquella. Otra es la distinción entre dudas particulares acerca de proposiciones particulares, y las dudas generales del escéptico, en el límite de las cuales se encuentra la propia duda última hiperbólica de Descartes. La tercera característica es un elemento muy típico de la perspectiva general de Descartes que, sin embargo, ha sido dejado de lado por los comentadores. Tres. Esta es una consideración pragmática, al efecto de que la meta es avanzar y construir la ciencia, involucrarse en una investigación científica en proceso, y que es prácticamente irrazonable pasar el tiempo respondiendo repetidamente al escepticismo. Si se puede responder al escepticismo al nivel general requerido por la duda hiperbólica, entonces hay otras cosas que hacer, y tenemos una seguridad de que podemos hacerlas. El escéptico no tiene una pretensión razonable, en términos de la razón práctica, para hacernos pasar el tiempo dándoles vuelta a sus problemas, en lugar de lograr un progreso genuino, como se nos ha. 285. Asegurado ahora que podemos, con los problemas de la ciencia. Descartes pensaba que nos había puesto en una posición en la que, de una vez por todas, teníamos esa seguridad. Probablemente también pensaba que valía la pena que cada uno de nosotros, o al menos algunos de nosotros, revivieramos el proceso de duda y recuperación de la certeza que es representada tan vívidamente en las meditaciones, pero no suponía que era razonable pasar demasiado tiempo en tales investigaciones. No solamente convirtió al escepticismo de ser un obstáculo a la investigación metafísica en una herramienta para la misma, sino que característicamente ubicó a la vez al escepticismo y a la investigación metafísica como esencialmente preliminares respecto al negocio real de la investigación científica. 286. 287. Asterisco las referencias a los escritos de Descartes están elaboradas, por volumen y página, de acuerdo con la edición estándar de Charles Adam y Paul Tannery, la edición más reciente, París, 1964 a 1975. En el caso de algunas cartas, una página de referencia, precedida por la carta K, le ha sido dada a Anthony Kenny, Descartes, Philosophical Letters, Oxford, 1970. Para la traducción castellana se han seguido las ediciones del discurso del método de Spasacalpe, Madrid, 2001, y de la editorial de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1954, así como las de las meditaciones metafísicas de Spasacalpe, Madrid, 2001, y de Gredos, Madrid, 1987. Un para una discusión detallada de la familiaridad de Descartes con el escepticismo antiguo y contemporáneo, véase Richard Pabkin, The History of Skeptasis and Fromaras, Mastospinousa, Berkeley, Los Ángeles barra diagonal Londres, 1979, una edición revisada de su e-history of Skeptasis and Fromaras, Masto Descartes, Assan, 1960. 2. Este punto lo plantea muy claramente Miles Bannett en su Idealizam and Greek philosophy, what? Descartes o and Berkeley missed, an Idealizam past and present, he, bici edificio, Londres, 1982, donde él cita este pasaje. 3. El título de esta famosa obra se traduce mal muy frecuentemente. Véase mi Descartes, The Project of Pure Inquity, Armand's Board, 1978, subsecuentemente referido como PPE, PPE 18-19, número 4. 4. Así es como Descartes representa el asunto. Supone que el poder de juicio puramente intelectual no está afectado en el sueño, y esta suposición hace más difícil para el eliminar el escepticismo basado en el sueño. Para una ulterior discusión, véase PPE, apéndice 3. 5. Papkin, History of Skepticism, PP 180-181, especula de manera interesante que el origen de esta idea pudiera hallarse en el famoso juicio de Laudan, ocupado con la posesión demoníaca. Debiera observarse, sin embargo, que el juicio fue en 1634, tres años antes de la publicación del discurso, en el que la idea no aparece, sino hasta las meditaciones en 1641. La idea puede retrotraerse a un pasaje de Cicerón que reporta argumentos. 5. Usados por los escépticos académicos acerca de los poderes de los dioses, Académicos, 2, 47, aunque, si lo hace, el uso por Descartes del mismo, como de otro material antiguo, va mucho más allá de cualquier cosa visorada por los antiguos mismos. 6. M. Curley, Descartes e Gainte Skeptics, Oxford, 1978, apunta hacia fuentes en Manteín, pero su evidencia se relaciona más con la versión de Descartes de la relación de Dios con las verdades eternas que con el asunto, según se admite, asociado, del genio maligno. Sobre el material ciceroniano, B. A. C. Baniat, Idealism and Greek Falasafi. 6. B. A. C. Paapkin, History of Skepticism, PP 174 y SS, y notas, y 285 a 286. 7. Margaret W. Wilson, Descartes, Londres, 1978. Será evidente que estoy de acuerdo con Wilson cuando ella dice, P. 8, si bien Descartes está, sin duda, preocupado con el problema de la certeza, del escepticismo tradicional, en su propio derecho, también le incumbe usar este problema para presentar. Convincentemente una metafísica antiempirista, una forma de, realismo científico, racionalista, las cursivas, son del original. 8. Una característica impactante de la ciencia contemporánea, que vincula las varias características mencionadas aquí, es el alto grado de convergencia que exhibe. Algunos filósofos, sin embargo, consideran esta apariencia de convergencia como un artefacto cultural. Richard Rourty, en su Falasafi and the Mirror of Nature, Princeton, 1980, parece expresar esta concepción, aunque de un modo notablemente autodestructivo. B. A. C. G. P. 344 a 345, es menos paradójico, apegarse a la noción clásica de, describir mejor lo que ya estaba allí, para la física. Esto no es debido a profundas consideraciones epistemológicas o metafísicas, sino simplemente porque cuando decimos nuestras historias wiggis o liberales acerca de cómo nuestros ancestros gradualmente treparon la montaña en cuya, posiblemente falsa, cumbre estamos, necesitamos mantener algunas cosas constantes a lo largo de la historia, la física es el paradigma de, encontrar, simplemente porque es difícil, por lo menos en occidente, contar una historia de universos físicos cambiantes con el trasfondo de una ley moral cambiante o un canon poético, pero muy fácil contar la clase inversa de historia. La fuerza de, simplemente porque, en este pasaje compensaría alguna exégesis. La dificultad fundamental es que, si la historia que Rourty cuenta fuera verdadera, entonces no habría perspectiva desde la cual pudiera expresarla de este modo. Si, por cualesquiera razones, necesitamos describir la física como una actividad de descubrir cómo es ya la naturaleza, entonces lo que todos debieran correctamente decir, incluyendo a Rourty, es que la física es una actividad de descubrir cómo es ya la naturaleza. Este es meramente un ejemplo de una confusión persistente en el libro de Rourty entre los que podrían ser llamados el pragmatismo trascendental y el empírico. 288. Debe decirse, sin embargo, que Anas no logra en absoluto distinguir los dos asuntos satisfactoriamente mediante sus dos preguntas, P100, ¿hay experiencias cuya veracidad pueda ser garantizada? Y, ¿podemos saber que hay experiencias cualesquiera cuya veracidad pueda ser garantizada? Garantía es seguramente una noción epistemológica. 11 más recientemente por H. Frankfurt & Demons, Dreamers & Madman, Nueva York, 1970. Para una crítica, véanse PP, PP35-36, Nota 2 y 197 y SS, y Curley, Descartes e Gainst Skeptics, PP104-114 y otras partes. 12 véase PP, PP188-207, y Curley, Descartes e Gainst Skeptics, CAP5 y referencias. 13 El interesante tratamiento de Curley, y Bidem, correctamente llama la atención al requerimiento de que él escéptico traiga al frente algunos fundamentos para la duda, un requerimiento que los escépticos clásicos aceptaron, subyace, como señala Curley, tras la idea de Sostenella. Él entonces basa su construcción del argumento de Descartes sobre el principio de que lo que cuenta como fundamento para la duda en una etapa de los procedimientos puede todavía no contar en una posterior. Sin embargo, a menos que uno recurra a una dimensión pragmática del intercambio con el escéptico, no hay nada que limpia devolver el argumento a una etapa anterior. El tratamiento de Curley está basado, en efecto, en la idea de que una proposición puede adquirir más fuerza en el curso de la investigación de Descartes, así que se necesitará más fuerza en cualquier consideración que pudiera plantear una duda acerca de ella. Pero la aseveración de que una proposición dada ha adquirido un grado de fortaleza dado puede provocar una duda sobre sí misma, que será eliminada solamente retrocediendo e intuyendo la proposición y sus apoyos una vez más. Así, se necesita la dimensión pragmática. Frente a la recursión constante, y una vez que tenemos esa dimensión, no necesitamos, para este problema al menos una explicación tan elaborada como la que ofrece Curley de lo que necesita ser una razón para dudar en una etapa de 289. Curley de lo que tiene que hacer, y una vez que tenemos que hacer una decisión de la solución de la solución y de la solución y de la solución y de la solución. Gracias por ver el video